Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Porque en noches como esta lo tuve entre mis brazos La noche está estrellada y directa al azul de los astros a lo lejos, a lo lejos Y toda la noche gira en el cielo y canta, y canta Yo lo quise, yo lo quise y a veces él me quiso, también me quiso Lo que estaban tantas veces bajo el cielo infinito, infinito Yo lo quise y a veces yo también lo quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos Por escribir los versos más tristes de esta noche Pensar que no lo tengo y sentir que lo he perdido Es tan corto el amor y es tan largo el olvido Hoy es la noche inmensa, más inmensa sin él Y el verso cae al alma, como el pasto, como el pasto al rocío La noche está estrellada y directa al azul de los astros a lo lejos, a lo lejos Y toda la noche gira en el cielo y canta, y canta Yo lo quise, yo lo quise y a veces él me quiso, también me quiso Lo quise y a veces él me quiso, también me quiso, también me quiso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.